A bailar A bailar Este, este Este, este, este De parte de mi hijo Ale Cardoso A bailar Con sentimientos Ahí es Villa Clara Dublín Que vamos a estar en el aniversario Próximamente ¿Cómo dice? Cantamos todos juntos Las cosas De mi querer Se cuecen Aparte Aún Con purera traición Voy a Perdonarte ¿Quién iba a pensar Que tú Sería Quién iba a matar Aquel sentimiento Si estaba con el viento Te mandaba acariciar Hay cosas que yo no sé ¿Cómo pueden suceder? ¿Cómo pueden suceder? Me duele tu infancia Que me amas Que me muero Si ya no te vuelvo a ver Con la paz Aria Pasión Con cariño Con cariño Y mucho amor Ale Cardoso Yo sé Yo sé Me marcho Me marcho Y yo sé Amor es como nuestro Que daña muy poco Daniel Cardoso Para vos De chero De chero De chero Estrellas Y no Y deseos De soja Luna Rosa Y la esposa De todos Aquí no Interesan Ya los Sentimientos Como Como Los Un 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 De chero Van Desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión De un 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 Amor Como Nuestro ¿Cómo Dicen? No Debe morir Jamal Y la Sentimientos libres Ale Tardosa